¡Vete con nosotros y póngase a bailar! Bienvenidos al Centro de Datos Metrológicos de Bolivisión. Lo importante no estará debajo del árbol, no será envuelto en papel de regalo y no tiene precio. Lo importante lo encontrarás en una sonrisa o en una mirada. La Navidad es dar tiempo para compartir, tiempo para amar, dar gracias y reconocer todo lo que tienes y eres. Ese es el primer paso para vivir una vida llena de plenitud y felicidad. Todo lo demás va a llegar después. Revisemos las temperaturas y empecemos por el eje troncal. Atención en el Departamento de La Paz va a estar parcialmente nublado. Tome nota para que pueda revisar las temperaturas. Una mínima de 5, una máxima de 18 grados. En Santa Cruz, Cochabamba, parcialmente nublado, una mínima de 14, una máxima de 28. Y en Santa Cruz, una mínima de 21, parcialmente nublado, una máxima de 34 grados. Temperaturas en el resto del país, tome nota. Revisamos los datos del tiempo. Empecemos por Potosí, una mínima de 4, una máxima de 16 grados y además parcialmente nublado. En Oruro, mayormente despejado, una mínima de 5, una máxima de 22. Y en Chukisaca, lluvias, mínima de 11, máxima de 22 grados. Pando, Beni y Tarija, para hoy martes. Tienen que saber los datos del tiempo antes de realizar sus actividades. Pando, para hoy lluvias, tome sus previsiones. Mínima de 22, máxima de 32 grados. En el Departamento de Beni va a estar parcialmente nublado, una mínima de 23. Una máxima que ascenderá a los 34. Y en Tarija, tormentas, tome sus previsiones. Mínima de 14, máxima de 25 grados. ¿Cansado y el día recién empieza? ¿Demasiadas cosas pendientes? Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Tónico Inti, un jarabe reconstituyente y vigorizante que mejora tu rendimiento físico. Ahora con y sin cafeína en presentaciones de 200 y 500 ml. Recuerda, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sea un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tenga un lindo día. Permiso. La lucha contra el COVID-19.